Música Amigos, están cordialmente invitados a la gran inauguración de la obra Gran Parque Recreativo Daniel Merino Ruiz invitamos a todas las familias tinguianas y en especial a todos los amigos de ICA a que nos acompañen en esta gran obra que realmente será de enorme importancia para todas las familias tinguianas Música